El presidente Javier Milei fue invitado a la Bolsa de Comercio, asistió y dio un discurso fuerte. Allí cargó contra el Congreso otra vez, pero también advirtió que va a vetar las leyes que provoquen un desequilibrio fiscal. El presidente defendió a su gabinete y mencionó especialmente a Bullrich, Petovelo y también al ministro de Economía, Luis Caputo. Estamos en vivo desde la Bolsa de Comercio, trabajando en uno de nuestros móviles, Martín Buratti. Hola Martín, buenas noches. Buenas noches Silvina. Bueno, 170 años de la Bolsa de Comercio, continúa ahora este evento, esta celebración y en este momento todavía vemos algunas personas que se están retirando. Muchas entraron más tarde porque Milei llegó más temprano de lo que estaba previsto y a partir de su llegada se cerró la entrada, por lo cual muchos de los empresarios que estaban convocados quedaron afuera y entraron una hora después cuando terminó el discurso. Pero los que sí estuvieron fueron algunos funcionarios, los que pude anotar, Franco, Sadorni, Caputo, Mondino y Cunio Libarona. Bueno, se esperaban anuncios, anuncios económicos, pero lo que hubo en realidad fue un discurso bastante técnico del presidente que se puso en modo economista y sí tuvo algunas definiciones. Creo que la más sobresaliente es la que tiene que ver con su ministro de Economía, Luis Caputo, que dijo que es el mejor ministro de Economía de la historia del país, porque redujo la inflación del 17.000% al 50%. Obviamente esto después Leandro Dario lo ampliará un poco más, pero también dio otras definiciones. Habló de que se redujo el déficit fiscal también en el mes de junio, criticó a economistas, algunos de ellos incluso los llamó brutos, podemos incluso inferir que algunos de ellos podrían estar en el mismo escenario viéndolo e incluso dijo que los economistas los más brutos eran los que defendían la contención de los precios. Y esto que decías al inicio, lo del veto, insistió con esta idea de vetar todas aquellas leyes que salgan del Congreso que afecten al déficit fiscal. Es una definición importante si entendemos que en estos momentos se está debatiendo en el Congreso la posibilidad de la movilidad jubilatoria y algunas otras medidas como por ejemplo lo que tiene que ver con la financiación para la educación. Otra definición importante que también tiene que ver con lo económico es sobre el Banco Central. Él dijo que al Banco Central todavía lo tiene en la mira. Vamos a ver algunas de las definiciones que dijo el Presidente aquí en la Bolsa de Comercio. Terminar con la inseguridad y vaya que la Ministra, la doctora Patricia Bullrich, está haciendo un trabajo enorme, monumental, sublime, porque está poniendo a los delincuentes en la cárcel. Y obviamente también un derivado, digamos, del ajuste que hicimos es que a la pobre Ministra de Capital Humano le pegan por todo lado. ¿Por qué? Porque está descubriendo choreo por todo lado y entonces como está denunciando a todos los chorros, le pegan por todos lados. Pero, digamos, también estamos yendo por la corrupción. Yo les voy a decir algo. Si los degenerados fiscales quieren pasar leyes que vayan contra el equilibrio presupuestario, ¿saben qué? Las voy a vetar todas. No voy a entregar el resultado fiscal.